Hola Antonio, ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Aquí andamos saludando desde Guadalajara, Jalisco, de esta hermosísima ciudad del occidente de la república. Y bueno, pues, ya la semana anterior, les platicamos acerca de todas las finales que se celebraron en las diferentes categorías en nuestro balompié. Bueno, y ahora hay un receso en lo que a fútbol casero se refiere, más o menos como de mes y medio, para dar entrada a las participaciones de las selecciones nacionales. Ustedes recuerden que les platicamos que allá en España, allá en Marbella, la selección olímpica está haciendo una gira de preparación rumbo a Juegos Olímpicos. Y hay que recordar, por ejemplo, que le ganó a Rumania un gol a cero, empató con Arabia Saudita a un gol, y ahora jugará otro partido contra Australia. Son partidos de preparación. Y justamente ya que estamos hablando de esta selección olímpica, pues de una vez les voy a decir que esta selección que está jugando allá en Marbella y en España es Juegos de Preparación Amistosos, se va a conformar un grupo muy difícil, la verdad, contra Japón, Sudáfrica y Francia. Es decir, a México le toca el anfitrión y le toca una de las selecciones más difíciles que hay en el mundo, que seguramente va a llevar a sus figuras, como por ejemplo Mbappé o Cané, seguramente irán a Juegos Olímpicos. Así que Japón, Sudáfrica, México y Francia conforman este grupo. ¿Y cómo está el calendario para la selección mexicana? Bueno, contra Francia el 22 de julio, contra Japón el 25, contra el anfitrión, y cerrará contra Sudáfrica el 28. Veremos a ver si la selección mexicana es capaz de trascender y es capaz de pasar a la siguiente fase. También aquí en nuestro continente se va a celebrar la Copa Oro, este magno evento entre puras selecciones nacionales del área de CONCACAF, del Caribe y Centroamérica. Y a México le corresponde estar en el grupo contra El Salvador y Curazao y el ganador de la eliminatoria número 9, todavía no es David Quínez. Entonces, aparentemente este grupo es un grupo sencillo para la selección mexicana. Veremos a ver de qué manera entonces logra México pasar a las siguientes fases. Y también comunicarles que la semana pasada se jugó el torneo National League entre Honduras, Estados Unidos, que fueron rivales de la semifinal, y la otra México-Costa Rica. Y bueno, los ganadores fueron México y Estados Unidos. Finalmente la final que se jugó en Denver-Colorado fue ganada por los Estados Unidos ya en tiempo extra, tres goles a dos. Así que, pues eso más o menos son calendarios que tiene la selección mexicana, previo a que por ahí en noviembre, más o menos el octubre de noviembre, iniciarán las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar del 2022. Por lo pronto, esta es la información que les tenemos en materia futbolística. Y en materia gastronómica, así rápidamente, les voy a platicar del pozole o del pozorillo, de lo que ustedes quieran. En Jadisco tenemos, aparte de las tortas ahogadas y la birria y las tostadas de cueritos, tenemos otro platillo que tiene denominación de origen, que es el pozole. El pozole, este caldito, como ustedes le llaman allá, el puchero, bueno, este caldito que se conforma a base de cabeza de puerco, con orejita, cachete, labio, lengua, pedazos de pierna, en fin, es un platillo delicioso con granos de maíz, con lechuguita y le pone usted una salsita picantita, sí, poquito limón y acompañada de unas tostadas riquísimas, bien saladitas. Y una cheve, una cheve bien, pero bien helada. Así que, mi estimado Toño, yo espero que te estés dando mucha envidia porque yo sí me voy a degustar mi pozole aquí en Guadalajara hoy mismo. Toño, muchas gracias, un saludo muy especial, un abrazo y a ustedes, amigos de Mexicanos por España. Miguel Valencia se despide y le dice, por favor, síguese cuidando. Vale.